Karina Pérez, Karina Pérez, pasa por aquí que te tengo el pantaloncito. Sí, para que te lo lleve para Nueva York, para ver si... Está bien. ¡La Jessica Balvinet! ¡La artista, la artista! ¡Me está visitando a mí! ¿Ves? ¡Va la muchacha! ¿Cómo tú estás, Jessica? No diga mi nombre. No pronuncio mi nombre. ¿Cómo tú estás, Tita? Ajá. Todo bien, todo bien. Nadie se puede enterar que estoy aquí. Discreción. Ay, pero yo estoy loca. Mira, me encantan los videos. No vamos a hacer intercambios. No vamos a hacer intercambios. No puedo. No, nadie se puede enterar. Es una mujer hipe, mega importante. ¡Me encanta la canción! Ganadora de Grammys. Yo sé, yo sé. Obviamente hay que mantener la discreción de que era que yo voy, para que los ladrones no me roben toda mi fortuna. Dime, dime, dime. ¿Qué tú quieres, Jessica? Ay, déjame, déjame chequear aquí. ¿De qué tú eres ganador? De Grammys. Yo no sabía eso. ¿Pero tú no eres su seguridad? ¿Pero tú no eres su seguridad? ¿Pero tú no eres su seguridad? Jessica, Balvinet, para el próximo video. Míralo aquí. El polochecito que te encanta. Ay, ese es mi color favorito. El color favorito de la Jessica. Ay, mi color favorito, mi color favorito. Yo sé. ¿Y cómo cuánto? ¿Cuesta? 300 pesos. 300. ¿Pero tú estás volviendo loca? Mira rastrera. Así es que son las mujeres del medio. La Jessica Balvinet es una rastrera. Es sinvergüenza. Y la próxima vez no te haunté con esa chusma. Mira para loca. Así es que son las mujeres del medio. A mí me doy una cuerda con esa mujer. A 5 y a 10 que me voy ya. Van hasta la 2 de la tarde. Vienen donde aquí quieren. Saludos. Saludos. Saludos, cabrón. Saludos, cabrón. Saludos de nadie. Ay. Me da la cosa. ¿Qué usted quiere? Mire qué camista. Mire esta. Mire esta aquí. Sí, sí. ¿Le gusta que le den saco? Sí, sí. El saco de este. Perdón, hermano. El saco, ¿eh? Pero espérense porque yo acabo de coger el saco de ahí. Porque me gustó. No, no. Es que tienes que buscarte otro porque yo... No, pero... Yo pasé ahorita y no tenía el dinero. Pero salí a buscarlo para comprarlo. Por eso es que... Ok. ¿Y qué culpa tengo yo de eso, hermano? Perdóneme. Me estás arrugando el saco. El saco es mío. Yo lo puedo arrugar. Perdóneme. Tengo una reunión hoy con él. Perdóneme, hermano. Hermano. Suelte el saco. Suelte. Por favor. Déjenme agarrar el saco. Déjenme agarrar el saco. Déjenme agarrar el saco. El saco. ¿Cuánto cuesta el saco? No, no sé. Espera. No es que cuánto cuesta. Yo te acabo de decir que yo pasé ahorita por aquí, vi el saco, salí a buscar dinero y vine a comprarlo. Yo te acabo de decir que yo no tengo que ver con esa vaina. El que paga el primero. El que paga el primero. Digo, el que paga el primero. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el saco? Ese saco cuesta... 400 pesos. Yo lo doy, yo lo doy. No, no, yo doy... ¿Cuánto? Yo doy 500. 800. 800. 800. 800. Ay, mi madre. No, no, espere, 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 coña, 900. Ten el saco, ten, 900 pesos. 1200. ¡Diablo! 1200. ¡Diablo! 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 ¡Mijo, que te saco! ¡Lo voy a sacar! ¡Lo voy a sacar! ¡Tres mil! ¡Tres mil pesos! ¡Tres mil! ¡Tres mil quinientos! ¡Lo voy a sacar! ¡Lo voy a sacar! ¡Cuatro mil! ¡Cuatro mil! ¡Me voy a poner mala! ¡Cuatro mil! ¡Diablo, meto un bate a un lado con eso! ¡Dijo, Dios! ¡Cuatro mil! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue diciendo! ¡Abusador! ¡Tú lo que eres un abusador! ¡Ah, un abusador! ¡Cuánto, papá, que hay! ¡Con los hombres no se metan! ¡No, con los hombres no se metan de qué! ¡Caramba! ¡Va de ahí! ¡Va de ahí, ratrero! ¡Ya, ve un saco que lo necesito yo! ¡Es un saco! ¡El verdadero saco! ¡Ya, pero te lo voy a llevar en serio! ¡Ya, la muerte le voy a dar un saco! ¡No, pero oiga! ¡Aprenda! ¡A no ser palomo lo que es usted! ¡Buen palomo para iguayo! ¡Bueno mami! ¡Con otro clientecito como ese y otra discusión así hacemos el día! ¡Buen palomo para iguayo!